¿Qué es la relación cerebro-mente? Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, les he dicho en diversos vídeos anteriores que iba a procurar grabar algún vídeo sobre la relación cerebro-mente. He estado durante un tiempo trabajando sobre este tema y creo que puedo decirles algunas cosas, pero voy a hacerlo poco a poco en vídeos cortos porque el tema es muy denso y hacerlo así en un vídeo largo podría incluso, aunque es muy interesante, podría aburrirles o podría cansarles. Bueno, mire, hay temas, yo diría más que temas, hay conflictos, conflictos digamos antropológicos que llegan a nuestros días desde hace siglos. Por ejemplo, el conflicto que parece insoluble entre, para algunos, entre el cerebro-mente, yo creo que es un conflicto que viene de muy antiguo. Lo que pasa es que no ha estado en relación a este problema, a ese conflicto, sino en relación a otros problemas. Desde hace ya muchos siglos, desde hace ya muchos siglos, la disociación entre lo material y lo espiritual, el espíritu y la materia, ha sido un tema que ha robado y ha rondado multitud de situaciones de tipo, como digo, de debates antropológicos. Fíjense que, por ejemplo, a partir del cristianismo, por no ir antes, que si no nos iríamos muy lejos, algunos, incluso teólogos de mucho prestigio, han hablado siempre de esa confrontación entre el espíritu y la materia, o como algunos dirían, el espíritu y la carne, etc. Dando una connotación pésima a lo que tiene que ver con la materia, una connotación ideal, espiritual, maravillosa, a lo que tiene que ver con el espíritu. Se ha denigrado, se ha atacado, se ha peyorizado todo lo que tiene que ver con la materia, porque se ha hecho sinónimo de pecado, sinónimo de carne, sinónimo de estar así como muy apegado al mundo, a las cosas del mundo, de no preocuparse de las cosas más fraternas, o más ideales, o más etc. Esto, que no es un problema, ni mucho menos que tenga que ver con los planteamientos cristianos y los planteamientos paganos, es decir, no cristianos, no. Es un problema que excede eso, que es mucho más, que es muy superior a eso, que va mucho más allá, que ha afectado a todos los debates de tipo antropológico, y ahora mismo está afectando al debate cerebro-mente. ¿Por qué? Porque algunos todavía llevan el viejo dilema, el viejo dualismo, al problema cerebro-mente. Dice, cerebro, lo material, mente, lo espiritual. Y entonces, en ese dualismo y en ese dilema, unos dicen, yo estoy con el cerebro, y otros dicen, yo estoy con la mente. Como si fueran dos cosas que pudieran tratarse y dividirse y hacer una decisión. No, hombre, no. Nosotros, los seres humanos, somos una unidad, somos una entidad, somos cuerpo. Nuestro cerebro es parte de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, lo que pasa en nuestro cuerpo, influye en nuestro cerebro, y no solamente influye, lo cambia, lo modifica, lo altera. Y lo que pasa en nuestro cerebro, si queremos verlo a través de esa decisión, influye en nuestro cuerpo. Por ejemplo, usted tiene un dolor de cabeza, y el dolor de cabeza usted lo sitúa en su cabeza, dolor de cabeza, ¿no? Y a partir de ahí usted empieza a sentirse mal, y entonces le duele todo el cuerpo, ¿no? Le duele todo el cuerpo. Pero usted puede también tener un dolor de estómago, ¿no? Y resulta que a través del dolor de estómago usted empieza a tener dolor, pero poco a poco se va sintiendo mal y al final le duele la cabeza también, ¿no? Es decir, este dilema que hemos construido a lo largo de los siglos y que está presente en todo, es un dilema, ¿cómo diría yo? Que es dilema porque está mal planteado. Y cuando una cosa está mal planteada se convierte en un dilema. O tomas esto o tomas lo otro. O te vas al monte o te vas a la playa. Pues no, a mí me puede gustar el monte en unos casos, en unos momentos, unos días para unas cosas y la playa para otros. Y no tengo por qué tener ese dilema. Es decir, el monte es maravilloso y la playa es un asco, ¿no? Cada cosa tiene unas cosas buenas. Y no se trata de decir, pues eso, que el monte es maravilloso y la playa es maravillosa. Y entonces, pues habrá personas que les guste más una cosa, pero eso no significa que yo denigro la playa porque me gusta más el monte, o yo denigro el monte porque me gusta más. Y digo, el monte es un asco en la playa, como hay arena, algunos dicen, la playa es que se llena uno de arena. El monte, podrán decir otro, me lleno los zapatitos de piedras pequeñitas que se me meten en la bota, ¿no? Podrían decir también otros, ¿no? Bueno, a ver, miren. Por ejemplo, fíjese que en los textos, incluso los textos evangélicos, por ejemplo, el Evangelio de Juan, Juan, el Evangelio de Juan plantea ese dualismo, ese dualismo de materia, materia-espíritu, Juan lo disuelve en un dualismo ético. Entonces habla del bien y el mal. El bien y el mal llevado a la vida, a la conducta, a la vida de uno, ¿no? Pero no toma, como no toma los textos evangélicos, no hacen un ataque al cuerpo, a lo material, a la carne, a la sexualidad. No. Eso lo habrán hecho algunos que han hecho una mala interpretación de los textos evangélicos. Y todavía se sigue haciendo, se sigue haciendo así. Vamos, se sigue haciendo así. Entonces, y fíjese que si ustedes analizan la vida de Jesús de Nazaret, de Jesús de Nazaret decía la gente de su tiempo, es que come con tal y con cual, es que se junta con la gente mala, es que come en casa de tal y de cual, ¿no? Él no hacía ese tipo de divisiones, él no hacía ese tipo de diferencia, ese tipo de decisiones con respecto a la gente, ¿no? Tenía un comportamiento, un comportamiento que podía comer con una persona que fuera X y con una que fuera A. ¿Por qué? Porque con ambos iba a defender con su vida, con su actitud, con su palabra, lo mismo. Iba a denunciar lo que tuviera que denunciar, estuviera con unos o estuviera con otros. Bien, ¿qué quiero decir? Quiero decir que, a ver, que fíjese. Por ejemplo, en el Renacimiento, y a partir de ahí se hace ya de una forma como una ola que se va agrandando, agrandando. ¿Qué pasa? Hay una rebelión tremenda con respecto a todo lo metafísico. Lo metafísico se ve como esto, como he dicho, como ese lugar, esa especie de espacio, de tiempo espacio, en el que se ha denostado, se ha atacado, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con lo físico, con la vida, con el placer, con un montón de cosas, ¿no? Y entonces se ha privilegiado de una forma clarísima lo teológico, lo espiritual, etcétera, frente a lo material. Y entonces hay una reacción poderosísima que se va haciendo cada vez más grande a partir, pues ya en la Alta de la Media, y a partir del siglo XVI clarísimamente. Hay una, digamos, se privilegia, o sea, se trata de poner en otro lugar el estudio de la naturaleza, se pone en otro lugar al hombre, al hombre, el hombre como centro, en vez de poner a Dios como centro, se pone al hombre. ¿Pero por qué? ¿Por qué se pone, por qué se quita a Dios del centro y se pone al hombre? Porque se había establecido una especie de división y de ataque entre lo que tiene que ver con Dios y lo que tiene que ver con Dios. Esa es otra falsedad, es otra falsedad, otra falsedad que está dentro de concepciones falsas de lo que es lo teológico y de lo que es, digamos, lo antropológico. Son concepciones falsas, falsas, erróneas. Y entonces en el conocimiento se hace esto, los intelectuales se ponen en contra de toda esta corriente metafísica de la Edad Media para privilegiar y para favorecer y para subrayar todo lo que tiene que ver con el estudio de la naturaleza, con el estudio del hombre y con el centro, el hombre y la naturaleza como centro de todo y no lo metafísico. Bueno, pues esto que sucede, empieza a suceder entonces. Recuerden ustedes, recuerden ustedes a Descartes. Descartes dice, res extensa y res cogitas. El cuerpo es res extensa, simple extensión. Y él hace una concepción donde privilegia el racionalismo frente al empirismo. O sea, privilegia todo lo que tiene que ver con la razón, pero dejando aparte la experiencia, dejando aparte todo aquello que tiene que ver con la experiencia sensorial, con la apariencia que parte de los sentidos. Y entonces crea otra escisión. Otra escisión. Por una parte el cuerpo res extensa, por otra parte la mente res cogita. Y además, no solo esto, sino que desvía la atención y el centro desde lo metafísico a la parte, a la noxeología, a la teoría del conocimiento. Y entonces se establece un nuevo problema. Por una parte está el racionalismo y por otra parte está el empirismo. Y ahí, de nuevo, fíjese usted, el problema antiguo se, digamos, que toma otro cariz. Pero en el fondo es el mismo problema, el mismo problema. Aquí la persona que veo que me parece a mí más sensata es la postura de Kant. Kant dice, señores, le dice a los racionalistas, oiga, no, 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 ustedes son unos dogmáticos, porque ustedes quieren establecer la verdad, así como os dijéramos, partiendo solo de lo racional. No, hay que tener en cuenta lo empírico, le dice Kant. Hay que tener en cuenta lo sensible. El conocimiento se forma de dos partes, de una experiencia a priori y de una experiencia a posteriori. Las dos cosas unidas forman el conocimiento. Y a los empiristas le dice, entre ellos a Hugh, que era el empirista por excelencia, yo diría probablemente el mayor empirista que ha habido, le dice, señor Hugh, no toma en cuenta solo usted la experiencia, tenga en cuenta también la razón. Bueno, y ahí de nuevo empieza el problema, de nuevo el problema de, por una parte, lo material, por otra parte, digamos, lo psíquico, etc. Pero como resulta que el empirismo crea un método, el método científico, a partir de Galileo ya se crea el método científico, que estudia los fenómenos naturales, y eso además le interesa mucho a la burguesía que derrota a la aristocracia y a la nobleza, pues entonces el método científico, no solo porque cree que a través de él se puede conocer toda la realidad. El método científico cree que con el método científico se puede conocer toda la realidad. No, no se puede conocer toda la realidad. Se puede conocer la realidad que se puede conocer a través de ese método, pero no toda la realidad. Toda la realidad no, no. No, claramente no. Entonces, pero ¿qué pasa? Que entonces estamos de nuevo llevando el problema, así como dos rectas divergentes, en vez de convergentes, divergentes, que se van desuniendo y alejando cada vez más una de la otra. Por ejemplo, por ejemplo, el método, el psicoanálisis. El psicoanálisis ha creado un método propio porque esa parte de la realidad, de la realidad que llamamos inconsciente, no se puede abordar, no se puede hacer a través del método científico, a través del método experimental. Pero no es lo mismo, a ver, no es lo mismo método científico que realidad. Esa es otra confusión. Una cosa es la realidad y otra cosa es el método, un método determinado. Un método determinado es un medio para conocer una parte de la realidad. Y por tanto, para conocer toda la realidad, hacen falta métodos diferentes que pueden abordar las distintas realidades que forman una sola unidad, pero que para conocerlas necesitamos métodos diferentes. Miren, por ejemplo, el testimonio, testimonio, es otro método. ¿Cómo? A ver, hay cosas que no se pueden conocer si no es a través del testimonio. Yo lo he dicho en algún vídeo. Por ejemplo, alguien dice, un amigo le dice a otro, oye, ¿sabes lo que me pasó ayer? ¿Me pasó algo? ¿Me pasó algo? Mire, a mí me pasó una vez una cosa, lo único en mi vida que ha sido algo extraordinario. Yo estaba en un lugar, era un comedor, un lugar donde había comido mucha gente, y de pronto vi a una persona, a una persona que estaba completamente iluminada, pero iluminada de tal manera que era como, no esto que llama el aura, no, sino alrededor de su cuerpo, a un metro de su cuerpo, toda iluminada de arriba abajo, con una luz que no deslumbraba, pero era como la luz más brillante que ustedes pueden imaginar. ¿Por qué yo vi aquello? Lo pude ver perfectamente, lo pude ver durante más de cinco minutos, y lo vi yo solo. Y puedo adhesivarle a ustedes, puedo dar testimonio de que lo que vi era real. Que no tenga una explicación de lo que vi, no quiere decir que no sea real. Y yo no estoy aludiendo a que sea algo sobrenatural, ni milagroso, ni nada de eso. No. Lo que digo es que yo doy testimonio de eso. Y la persona que me escucha, ustedes, podrán decir, este tío está, este tío está pirado, porque fíjate lo que está diciendo. Bueno, pues eso que yo le estoy diciendo, ustedes solo pueden creerlo a partir de mi testimonio. Si ustedes creen que mi testimonio es un testimonio serio, ustedes lo creerán. Y si creen que yo soy un pirado, pues no lo creerán. Pero como resulta, que yo, en aquel momento que lo estaba bien, estaba muy tranquilo, muy bien, y distinguía perfectamente aquello de la gente que había alrededor. La gente estaba allí, habíamos entrado en comedor, mucha gente, una gente estaba de pie, otra gente se había sentado, y yo veía perfectamente aquello, miraba alrededor y veía a la gente normal, corriente, tal y cual, y a esa persona que luego tuve la oportunidad de conocerla después de eso, de hablar con ella después de eso, pues vi eso. Ahora ustedes dirán, ese fenómeno, como no tenemos explicación científica, lo rechazamos. ¿Por qué? Porque este señor, que soy yo, puede estar loco, puede estar mintiendo. No, hombre, no. Hay personas que su trayectoria de vida hace que su palabra se convierta en testimonio. Y ese testimonio es tan válido como una prueba experimental. ¿Por qué? Porque la vida de esa persona avala su testimonio. Yo le he dicho a ustedes, yo tuve la suerte, mi padre tenía muchos defectos, pero mira, tenía una virtud. Irak era un hombre que se decidió por la verdad. Y él, que yo sepa, nunca le vi tener una actitud que conscientemente él pensara que su vida, que lo que él pensaba y su forma de proceder iba por una o por otra. No, era un hombre que decía, oye, esto lo... Era un hombre que testimoniaba la verdad, la verdad. Lo que él creía que era verdad, pero eso él lo llevó hasta las últimas consecuencias. Bien, ¿qué les quiero decir? Les quiero decir que tocamos un problema delicado una vez más. El problema de la mente-cerebro está socavado, está, como decir, influenciado por este problema que viene de hace 20 siglos como mínimo. Como mínimo. Y entonces, solo podemos, solo vamos a poder entenderlo mínimamente si somos capaces, si somos capaces de no ser ni así por las buenas. Es decir, yo, no, yo es que soy fisicalista. Yo, como aquel, si no lo veo, no lo creo. Si no lo toco, no, si no lo puedo medir, no existe. Si no lo puedo ver, medir, convertir en una fórmula matemática, no existe. Es decir, si somos fisicalistas recalcitrantes, evidentemente no vamos a poder aceptar, ni siquiera pensar en nada que no tenga esa consideración de lo que se puede contar y medir. Pero hay un dualismo, un dualismo que ha hecho algo muy importante en los últimos años. Es lo que se llama el dualismo emergentista. El dualismo emergentista, que ha teorizado, entre otros, un autor, un filósofo de la ciencia, como ya ha dicho en el que se llama Mario Blum, que es un filósofo de la ciencia argentino, que se ha afincado en Canadá, este señor habla de la teoría general de sistemas e incluye este problema del que lo estoy hablando dentro de la teoría general de sistemas. Y él habla que todo sistema tiene dos propiedades, una resultante y otra emergente. Las propiedades resultantes son aquellas que tienen los elementos que forma el sistema. Pero una vez las seis propiedades se han convertido en un sistema, lo que resulta ya no es ninguna de esas propiedades, ya es algo diferente. Y eso son las propiedades emergentes. Esto lo podemos explicar con la teoría de sistemas, o lo podemos explicar a través de la evolución. No hemos entendido bien el concepto de evolución. ¿Por qué? Porque vamos a ver, no hace falta producir ninguna disociación. Lo biológico, lo biológico, por ejemplo, lo orgánico, lo material, se convierte en vida, aunque todavía la vida no se ha sabido explicar muy bien cómo se dio ese proceso. El otro día hablaba con una persona biológica y me decía, no, eso todavía no está explicado. El proceso de cómo la materia llegó a ser materia viva no se ha podido explicar. Eso todavía es una incógnita. Bueno, la materia pudo convertirse en vida, vida vegetal, vida animal, y la vida, digamos, animal, llegó hasta la conciencia, como dice muy bien Teilhard de Chalbén. Teilhard de Chalbén dice, la vida, la vida se hizo conciencia. En el hombre, la vida se hizo conciencia. Bueno, pues entonces, ¿qué quiero decirle? Que no hace falta producir ninguna disociación. ¿Por qué? Porque, mira, lo biológico, lo biológico se convierte en vida y la vida tiene esos estadios, esos niveles. Y en el ser humano, en el ser humano, la vida es una vida psíquica, psíquica corporal. Y en este cuerpo nuestro, en este cuerpo, está nuestra mente, como una realidad de nuestro cuerpo. No podemos decir, el cuerpo por una parte, la mente por otra, el cerebro por otra. No, somos una realidad que desde la vida ha ido creando sistemas diferentes y cada vez que se ha creado un sistema diferente, han habido propiedades emergentes que han hecho que sea eso, un sistema diferente. Y en esa evolución en la que ha habido cada vez, digamos, una especie de creaciones sucesivas de sistemas, cada sistema ha superado al otro en el sentido de que ha tenido propiedades emergentes diferentes hasta llegar a nuestra capacidad de ser seres pensantes. Eso no necesita ninguna disociación de decir, bueno, el cuerpo por aquí, la mente por allá, el cerebro por aquí, la mente por ahí. No, no, es así. Y si aplicamos la teoría de la evolución correctamente, correctamente, la teoría de la evolución da una explicación clara de esto. Y no hace falta producir esa disociación que observamos en cantidad de sitios. En cantidad de sitios. Me propongo, me propongo, explicarles poco a poco en diversos vídeos todo esto desde muchos puntos de vista, desde muchos lugares, desde muchos sitios. ¿Para qué? Para producir, yo diría, un efecto de unidad, de verdad, de no volvernos locos viendo así como el brazo por aquí, la pierna por allá, el cerebro por allá, el corazón por allá. No, no, somos seres, seres con una unidad indisoluble. No somos materia por una parte, ni espíritu por otro. Somos seres racionales, seres capaces de pensar y pensar de tener subjetividad, de tener objetividad, de pensar sobre nuestros procesos internos y de pensar sobre los procesos externos y de pensar en la relación entre los procesos internos y los procesos externos. Y todo eso somos nosotros. Somos nosotros. No hace falta hacer disociaciones ni todo eso. Esto lo que me propongo es, de alguna forma, ofrecerles a ustedes, como siempre, alguna idea para que ustedes puedan pensar y puedan hacer un camino propio. Entonces, siempre digo que el vídeo, que este blog tiene esa característica, no tiene otra finalidad, es la finalidad de ofrecerles a ustedes un conocimiento que a ustedes les sirva para alimentar y nutrir su mente y para que su mente pueda progresar a nivel individual y a nivel social. Otra simple cosa, y acabo ya con esto. Mire, el cerebro no es solo un órgano que tenemos aquí debajo del cráneo, no. No, no, no es eso solo, no. El cerebro es también subjetividad. El cerebro es también la vida social. Nuestro cerebro no es algo que se forme de, por así decirlo, de las neuronas en el sentido bioquímico de la palabra puro, puro. No, no. Esas neuronas, esas redes neuronales, tienen también, tienen, fíjense lo que digo, tienen también una vida social. Lo social es neuronal también. ¿Por qué? Pues nuestro cerebro no solo se modela con los procesos bioquímicos, se modela también con los procesos, con los procesos psíquicos, con los procesos subjetivos y con los procesos sociales. Por tanto, toda esa disociación, una vez más, de la sociedad por una parte, el cerebro por otra parte, la mente por otra parte. No, no. Si queremos construir una verdadera ciencia, tenemos que saber no dar palos de ciego, porque, claro, depende de los intereses de cada uno. A los que les interesa mucho hablar del cerebro, dice, bueno, tenemos que hablar del cerebro y no podemos hablar del concepto de mente. A los que les interesa mucho la mente y de nosotros la mente y el cerebro no. Por ejemplo, si a un laboratorio le interesa mucho fabricar un medicamento para la esquizofrenia, dirán, 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 como tengo aquí un libro que lo dice claramente, tiene una contradicción este libro que es demasiado, ¿no? Porque es un señor que está hablando de la mente y resulta que llega un momento en el que dice, bueno, no sé si otro día se lo leo, y dice una contradicción total con el resto del libro. Bueno, pues lo que digo del laboratorio. Entonces un laboratorio dirá, no, 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 nosotros tenemos que decir que la esquizofrenia es producto de algo innato, de algo bioquímico, ¿por qué? Porque de esa forma nosotros fabricamos un producto que curará la esquizofrenia y entonces, como resulta que una cosa encaja con la otra, pues será perfecto. Pues no, amigos, no, están ustedes equivocados. Porque la esquizofrenia, la esquizofrenia puede tener factores quizá innatos. Es posible que hayan determinados seres una predisposición a la esquizofrenia por factores, digamos, biológicos, genéticos. Pero ojo, esa afirmación dicha así, como que esos factores, esos factores dan explicación a lo que es la esquizofrenia, es falsa. ¿Por qué? Porque la esquizofrenia, la esquizofrenia, y se lo voy a explicar en otro vídeo, la esquizofrenia tiene otros componentes y no se puede explicar solo por factores genéticos. Hay que añadir los factores epigenéticos. Epigenéticos, es decir, todo aquello que está alrededor de lo genético. Y eso no es lo genético. Es algo que modela lo genético desde fuera. El modelado de lo epigenético sobre lo genético. La huella que deja lo epigenético sobre lo genético. La huella que entra dentro del cerebro y con la plasticidad cerebral. Plasticidad cerebral modifica lo que es el cerebro en el sentido bioquímico, sináptico. Bueno, como el tema a mí me apasiona y creo que puedo ofrecerle alguna idea que a ustedes les ayude, lo voy a dejar aquí e iré en otros vídeos dando cuenta de todo esto, pero explicado por partes, una vez una parte, pero ojo, parte no quiere decir que la parte sea el todo. El todo es el todo. Y una parte es un método que yo utilizo para explicarlo. Pero hoy he querido abordar la idea general. Bueno, pues nada más. Un saludo a todos ustedes. Y como siempre, gracias a todos los que hacen del blog un instrumento para avanzar y para ir adelante. Agradezco también a los que envían comentarios. Cuando ustedes envían un comentario, yo me lo tomo muy en serio. Yo no contesto a los comentarios así con un gracias, no. Bueno, veo el problema que usted me plantea e intento dedicarle un rato y contestar seriamente a lo que ustedes me dicen. A veces no puedo contestar, como digo siempre, el día siguiente, pero bueno, creo que no ha habido ningún comentario que yo no haya contestado. Bueno, pues nada. Muchas gracias y hasta otro momento. Gracias.